No sé qué podría hacer sin ti, no sé por qué te ausentaste mi alma, y todo lo he querido junto a ti, te alejas y no entiendo lo que pasa. No sé qué podría hacer sin ti, no sé por qué te ausentaste mi alma, y todo lo he querido junto a ti, te alejas y no entiendo lo que pasa, tú me haces falta. Como la luna en tu cielo, como el sol a la mañana, como la gaza de cero, como la brisa de la palma, me dedico a tu mirada para conseguir la calma, tú me haces falta. Y el viento de tu mano, me dedico a tu fracancia, me dedico a tu presencia para calmar mi nostalgia, que te sigo en mi vida, mi motiva y esperanza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué podría ser sin ti? ¿De qué podría ser sin ti? ¿De qué podría ser sin ti? Te alejas y no entiendo lo que pasa ¿De qué podría ser sin ti? No sé por qué auséntate mi alma Te alejas y no entiendo lo que pasa ¿De qué podría ser sin ti? No sé por qué auséntate mi alma Te alejas y no entiendo lo que pasa Tú me haces falta Como la luna a tu kilo Como el sol a la mañana Como la gas al estero Como la brisa a la palma Necesito tu mirada Para conseguir la calma Tú me haces falta Necesito de tu mano Necesito tu fracascia Necesito tu presencia Para calmar mi nostalgia Eres el brillo en mi vida Mi mamita y esperanza Tú me haces falta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.